Este pasado martes 17 de enero, el presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, en compañía de funcionarios, realizaron el arranque de la rehabilitación de la carretera que conecta la comunidad de San Cayetano a la ex Hacienda de Jesús. Para el alcalde y su administración 2021-2024, los caminos son parte vital de la comunicación en todas las comunidades y prueba del compromiso del chino es este arranque. En este acto, Luis Gerardo Sánchez Sánchez estuvo acompañado por Aldo Coria Valdiosera, director de Infraestructura Municipal y Obras. Posterior a este acto protocolario, el alcalde y su comitiva se dirigieron a la escuela primaria licenciado Adolfo López Mateos, en donde entregaron juguetes a los niños, quienes les agradecían y regalaban una sonrisa a los funcionarios por tan grandiosa sorpresa. Por otra parte, este miércoles 18 de enero, y con la finalidad de apoyar la economía de las familias ludovicenses, la administración que encabeza el presidente municipal, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, realizaron la entrega de 71 toneladas de cemento gris a los habitantes de la comunidad Misión de Chichimecas. Este apoyo se logró gracias a uno de los programas gestionados por Leticia Martínez González, quien es la directora de Desarrollo Social, mediante el cual se apoyó a 850 personas que viven en San Luis de la Paz. Cabe mencionar que para este apoyo, el gobierno municipal aportó el 50% del costo total de la tonelada de cemento gris. Durante el acto protocolario, una beneficiaria, Cecilia García, agradeció a las autoridades presentes por el apoyo brindado a los habitantes de esta comunidad. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.